Muy buenas a todos, soy Juan116 y aquí os traigo un nuevo vídeo como está el título volvemos a la sección de mi 11 con mis camisetas de fútbol, con los jugadores que ya tengo en mi colección de camisetas ya sabéis que hicimos la primera parte de este vídeo, os la dejo en la descripción, le diste mucho apoyo y hoy os traigo la segunda parte, aunque ya os digo que es muy complicado hacer un 11 ya con posiciones 100% reales porque no tengo tantas camisetas con jugadores, entonces es muy difícil hacer un 11 totalmente correcto pero bueno, vamos a redactar jugadores que realmente tienen un perfil que podría servirnos para la posición que vamos a poner y también pues vamos a tener que hacerlo así para el tercer episodio que ya será el último porque no tengo más jugadores y así que será un descalabro, pero bueno, lo importante es que dejéis un like para que esta serie siga que os suscribáis al canal que también es muy importante y que me contestéis en comentarios la siguiente pregunta y es ¿cuál fue nuestro portero en el primer capítulo de esta serie? ¿a quién pusimos de portero? si no lo sabes, pues bueno, pues tendrás que ir a ver el vídeo, vienes aquí, lo comentas, te quedas a ver este y así pues somos todos felices, así que bueno, sin más, como digo, vamos a comenzar luego siempre me puedes poner en los comentarios ¿qué onza harías tú con tus camisetas de fútbol? yo ya hice el mío, este es el segundo, sería el once del equipo B, por así decirlo así que bueno, no me estén más, vamos a empezar vale, empezamos la portería con una camiseta del Getafe, porque no tengo camisetas de portero de ahora y he tenido que tirar de una de cuando era pequeño y tenía que ser una del Getafe del Pato Abondancheri a ver si lo veis bien, este portero argentino que nos la lió un poquito en los cuartos de la Europa League o bueno, en la UEFA en aquel momento contra el Bayern de Múnich pero nací era un portero que bueno, jugaba bastante, lo jugaba casi todo él y pese a que tenemos ese recuerdo malo, creo que era un buen portero y creo que cubriría bastante bien la portería es verdad que tengo que comprarme una camiseta de portero ya o sea, estoy pensando en Handanovi, que es mi portero favorito no digo que sea el mejor, pero sí que es mi favorito entonces, no sé, de cara al año que viene, yo creo ya la temporada que viene alguna camiseta de portero me compraré y posiblemente pues podamos hacer un vídeo un poquito más real porque a ver, esta camiseta está guay, pero es que hace un montón de años y ahora que lo veo, el color así blanco de la camiseta queda fatal podría haber sido en negro, no sé por qué no lo pusieron no se lee nada, de hecho vosotros seguramente lo estoy leyendo mal pero bueno, patagono en serie sería el que cubriría nuestra portería y a ver qué le acompaña la defensa bueno, como os he dicho al principio, no tengo casi defensas entonces he tenido que readaptar un poquito el esquema vamos a utilizar tres centrales, que tampoco es que sean centrales pero bueno, así no vamos a apañar he tenido que tener también otra camiseta de cuando era pequeño esta camiseta del Madrid, que por cierto, pese a que es muy simple me gusta un montón, camiseta así como azul oscurita, negra con aquí detalles en azul más clarito, está un mola un montón y es de Iván Helguera con el dorsal 6, me la regalaron mis padres porque el 6 era mi número favorito y supongo que por eso dijeron ¿Quién lleva el 6 en el Madrid, Helguera? Pues venga, la compramos y no sabían que luego, años después, muchos años después me iba a servir a mí para usarla en un vídeo y Helguera va a ser uno de nuestros tres centrales, ¿vale? él sí que jugaba de central, entonces sí que nos viene bien pero los que os voy a enseñar ahora, pues están un poco cogidos con pinzas uno más que otro, pero bueno y el que os digo que está un poco cogido con pinzas es el futbolista del Manchester United, Matic, ¿vale? que hizo un príncipe de temporada cuando me compré esta camiseta muy bueno me gustaba mucho, veía mucho el United y dije, pues venga, me voy a comprar su equipación casi no me la pongo, la camiseta es muy básica no está mal, pero casi no me la pongo evidentemente Matic ya no le sigo, no me hace ni ilusión verle jugar pero bueno, me dio el venazo, me compré la camiseta y aunque es medio centro, de corte defensivo nos va a servir como central, ¿vale? le pondríamos en el centro y es lo que tenemos que hacer, es que no tenemos más centrales entonces bueno, como digo, Matic siempre suele tener en el campo una función más defensiva y creo que de central no le haría nada mal y por eso, bueno, de momento acompaña a Helguera y el que pondríamos en el central izquierdo porque a Helguera le pondríamos en el derecho es un futbolista que ahora mismo está jugando de extremo más que de otra cosa y que yo creo que no lo haría mal en el puesto de central y ese futbolista es uno del Getafe, por supuesto del Getafe de Bordalás es el señor Kukureya que como digo, ahora está jugando en esa segunda línea de 4 del equipo de Bordalás por la banda izquierda él es lateral, ¿vale? pero yo creo que de central es que aunque le pongamos de portero Kukureya tiene un gen competitivo espectacular y pelearía cada balón nos ayudaría a meter la línea defensiva muy adelantada aunque con Matic íbamos a sufrir mucho a la espalda pero bueno, Kukureya saltaría bien a la presión si tiene que saltar replegaría bien, es un futbolista, es un guerrero, es un soldado entonces no viene muy bien no es su posición la de ser central pero bueno, ahí de central zurdo de vez en cuando puede incorporarse al ataque si alguien le hace la cobertura bueno, no estaría mal pero este sí que es verdad que está un poquito más pillado con pinzas y bueno, pues así quedaría nuestra línea de 3 centrales bueno, que se vale decirlo esta camiseta la tenéis ahora en la tarjetita y a lo largo del vídeo os pondré algunas en la tarjetita y el resto estarán en la descripción todas las camisetas me refiero a la review en la que ya la analizamos más tranquilamente no tan rápido como aquí aquí más que nada para que veáis al jugador pero eso, que si queréis seguir consumiendo el canal tenéis en la descripción todos los links a todas las camisetas de las que tengo hechaos reviews en el canal ahora sí, seguimos vale, dentro del campo también hemos cogido un poco con pinzas todo no va a ser un equipo muy ofensivo pero porque yo he tenido que comprarme jugadores más de ataque que de defensa porque no sé, molan más el caso es que bueno por la banda derecha por así decirlo vamos a tener al señor Mané vale, un futbolista que es muy bueno muy muy bueno a mí me flipa además esta equipación es de mis equipaciones favoritas brutal este rojo este granate con el pico en cuello en blanco un buen montón como digo, Mané cuando todavía llevaba el 19 va a ocupar el carril derecho lo utilizaríamos más o menos como carrilero creo que Mané puede desempeñar ahí una buena función de todas maneras en los comentarios vosotros podéis cambiar el 11 vale, con las camisetas que yo os enseñé igual pensáis, no sé que Mané lo haría bien de central y no Cucurella no sé, lo que queráis pero el caso es que Mané yo lo he metido en el carrilero derecho y creo que puede quedar bastante interesante en el otro carril colocaremos a Dembélé vale, que es un futbolista que bueno, no destaca mucho por sus aptitudes defensivas pero bueno, no hay más narices además la camiseta es un camisetón digáis lo que digáis os manda Dembélé en negro que bien queda en este rosa ya sabéis que esta es de mis camisetas favoritas con aquí la ciudad de Barcelona este color salmón el color monocromático también en gris es versión jugadora no sé, camisetón y como digo, Dembélé puede ocupar ese carril izquierdo es un futbolista de banda así que bueno, pues en vez de jugar de extremo pues jugaré un poquito más atrás de vez en cuando tendría que hacer ayudas pero no hay que olvidar que tenemos a Cucurella de central izquierdo y le puede hacer ayudas así que centro de la calle no está tan mal luego vamos a tener que meter a Marco Asensio con este camisetón en el centro del campo lo que sería el centro-centro que bueno, es un futbolista que puede jugar en la banda pero creo que también de centrocampista si le bajamos un poquito más puede ayudar tiene muy buen tiro no lo vamos a aprovechar tanto pero es que no había más centro-campistas los usamos todos en el anterior vídeo y bueno, pues es un equipo muy ofensivo no hay mucha defensa creo que Asensio sí que podría intentar modificar un poco sus características para ser un poquito más director de orquesta venir a recibir entre centrales un poquito pero bueno también tenemos para eso a Matich que Matich puede subir un poco y Asensio bueno, así es un camisetón le tendríamos ahí pues de vez en cuando si se acerca la frontal pues que pegue aunque para ello tenemos un futbolista que va a jugar un poquito más adelantado que Asensio y que va a hacer la función esa de media punta de jugador mágico el mejor jugador de la plantilla y ojo ojo ahora mucho ojo mucho ojo porque este futbolista es de una camiseta que no habéis visto hoy en el canal y que vais a tener el domingo me la han enviado los amigos de Cacagol y es la equipación del PSG tengo todavía la etiqueta aquí puesta que es brutal en versión jugador como digo la enseñaremos el domingo en el canal y en media punta tiene que ser Neymar Jr Neymar Jr va a hacer esa función de media punta el camisetón este por cierto y la analizamos el domingo en el canal y creo que Neymar de media punta que está un poco desbalanceado y nuestra delantera que la delantera también está muy muy bien creo que si esta camiseta me hubiese llegado antes la hubiese metido en el otro vídeo no la hubiese metido en este pero bueno como me ha llegado a posteriori pues esta camiseta de Neymar Jr va a entrar en este vídeo que como digo es un camisetón la analizaremos el domingo y espero que estéis ahí porque tanta camiseta además tengo que anunciar un sorteo entonces eso el domingo quiero que estéis todos en el canal o sea os he ido avisando ya de que va a haber un sorteo de que puedes ganar una camiseta del equipo que quieras del jugador que quieras yo se los digo que el domingo te pases por el canal a las 7 domingo 7 hora española continuamos vamos a meter de extremo al señor Timo Werner aunque haya salido al Chelsea yo tengo la equipación del Leipzig que vosotros elegisteis y también os dejo por aquí en la tarjetita el vídeo y evidentemente pues tiene que jugar en un costado no he decidido en cuál vamos a meterlo a la derecha porque en la izquierda tenemos otro futbolista aunque creo que Werner suele jugar en la izquierda aunque Werner también puede jugar de punta entonces bueno como es un poco polivalente vamos a meterla ahí en la derecha a Timo Werner con el 2 a 11 a ver si ve el nombre con esta camiseta del Leipzig que ha ido pasando el tiempo y me he dado cuenta de que el escudo es falsísimo que tenía que haber reclamado esta camiseta porque es horrible pero bueno como digo la tenéis por el canal y si queréis ver lo mala que es que yo no me di cuenta en su momento pues ahí lo tenéis bueno se está quedando un equipo bastante bastante top habíamos dicho que de la banda izquierda tenemos a Dembélé que es un futbolista que no ayuda mucho en defensa o sea tampoco es que ayude mucho pero para ello hemos metido de extremo al señor Antoine Griezmann de cuando estaba en el Atlético de Madrid y ahora que lo pienso es verdad que les podemos cambiar las posiciones que Griezmann juegue de carrer y que Dembélé juegue de extremo que creo tendría más sentido pero bueno aún así van a ayudarse mutuamente también está Cucurella por ahí entonces bueno si Dembélé no hace mucho trabajo defensivo lo puede hacer Griezmann y esta camiseta también tiene mucha historia sabéis que tenéis un vídeo por aquí en el canal de todos los fallos de esta camiseta porque es horrible los chinos con el Atlético de Madrid yo no sé qué les pasa pero bueno tenéis un vídeo explicándolo y la camiseta está muy mal es una camiseta muy básica pero bueno tenía por aquí a Griezmann y Griezmann joder pues también es uno de los mejores futbolista del mundo que no lo esté demostrando tanto aunque el cambio al Barça haya sido un poco raro y de aquella manera creo que merecía estar en este once no llega para estar en el once de la semana pasada con Cristiano con Messi con Mbappé que ya os digo que hubiese cambiado Mbappé por Neymar pero bueno aún así Griezmann entra en este once le metemos de extremo izquierdo y de punta se viene el señor Lautaro Martínez así es chicos porque ya sabéis que me llegó este camiseta también de los amigos de Kakagol en versión jugador lo tenéis por aquí en la tarjetita y me llegó con el número de Lautaro porque es el que pedí básicamente y me flipa esta equipación y tenía que meterla sí o sí está en mi top 5 seguro de camisetas que me flipan y Lautaro creo que puede hacer muy buena pareja con Griezmann porque igual dentro de poco tiempo jugamos juntos y también con Dembélé pero bueno de momento lo estoy disfrutando en el Inter ya sabéis que el Inter es un equipo que me encanta y por eso estoy muy contento de tener esta equipación de poder poner al Lautaro arriba que seguro que lo va a hacer genial y además pues es un futbolista joven con muchas ganas de trabajar con mucho trabajo es un argentino que los argentinos siempre molan mucho porque le meten mucha garra y creo que es un buen jugador para cerrar nuestro once así muy chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón ya sabéis que podéis dejar un like y contestar en los comentarios que once haríais vosotros con las once camisetas que os he enseñado yo hoy es muy difícil sé que es difícil a mi me ha costado mucho hacer el once y el que veamos en el siguiente episodio dentro de un mes o dos semanas en función del apoyo que le deis va a ser aún peor va a ser aún peor no hay defensas no hay portero vamos a ver lo que nos inventamos el caso es que si os ha gustado como digo podéis dejar un like que es muy importante para mí ver el apoyo del canal no os perdáis el vídeo del domingo que es muy importante camiseta en el que vamos a enseñar del PSG además habrá un sorteo también me tienes que seguir en mi Instagram que ahora te lo pondré porque por ahí es donde va a ser el sorteo y sin más tanto de los planos he hecho te dejo aquí el botoncito de suscribirte que es muy importante ahora sí que sí sígueme en mi Instagram Juanas y si créate por aquí vamos a hacer el sorteo en los próximos días así que estate muy atento y también consulta el primer episodio de este vídeo también puedes contestar a la pregunta en los comentarios porque en el primer episodio de este vídeo pues evidentemente aparece ahora sí sin más espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con un nuevo adiós